El gigante farmacéutico Pfizer y su socio BioNTech se preparan para pedir a las autoridades sanitarias de Estados Unidos que autoricen su vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 5 años, informaron este pasado martes medios estadounidenses. Si se aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech, se convertiría en la primera disponible en Estados Unidos para este grupo de edad. El anuncio tiene lugar cuando la ola de contagios de la variante Omicron está disminuyendo en Estados Unidos, pero los padres todavía están lidiando con el cierre de escuelas y la preocupación por sus hijos no vacunados. Las nuevas hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzaron un récord en Estados Unidos en diciembre. El mes pasado, la FDA aprobó la vacuna anticovid de refuerzo o tercera dosis de Pfizer-BioNTech para niños de hasta 12 años. Pero las tasas de vacunación en este grupo de edad son relativamente bajas, menos del 22% según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la principal agencia de salud pública estadounidense. Mientras buscan luz verde para que los niños menores de 5 años reciban dos dosis de la vacuna, Pfizer y BioNTech. También continuarán los estudios sobre un régimen de tres inyecciones, así lo señaló el diario New York Times. La FDA espera aprobar las vacunas para niños pequeños a finales de febrero. Los datos sobre un régimen de tres dosis no se enviarían hasta finales de marzo. Las compañías concluyeron a finales del año pasado que las dosis bajas de la vacuna brindaron protección en niños de hasta dos años, pero no en niños de dos a cinco años, y anunciaron en diciembre que agregarían una tercera dosis a sus ensayos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.